Hola, acabas de llegar al campus universitario del Politécnico Gran Colombiano. ¡Acompáñame! Juntos haremos un recorrido por las instalaciones de tu universidad. El camino empieza hacia la plazoleta principal. Primero pasaremos los torniquetes para encontrar el centro de impresión y copiado y junto a este la oficina de carnetización. Una vez en la plazoleta principal, a nuestra derecha veremos el bloque B y el bloque D. Desde aquí, también podremos observar al costado izquierdo, subiendo las escaleras, el bloque C. Pero espera, recuerda que en este costado también podremos encontrar la cafetería principal y subiendo por las escaleras llegaremos al salón de música y a la cancha múltiple. Al costado derecho, podremos acceder al bloque I, donde se encuentran las oficinas principales de cada facultad, la sala de profesores y consejería académica. Y detrás de este bloque vamos a encontrar el bloque A, con el CSU Campus y la sección administrativa de la universidad. La siguiente sección se encuentra subiendo por las escaleras al costado izquierdo de la plazoleta. Aquí, encontraremos los bloques E, F y G. El primero de ellos será el bloque E. Allí, tomaremos la escalera de la izquierda y alcanzaremos el bloque F y G, donde encontramos el salón de educación por retos y sala de contacto. En la parte superior derecha del campus, encontraremos el bloque K y el bloque L, además de nuestra biblioteca. En el bloque K nos reciben el centro de medios audiovisuales, los auditorios y polirradio, la emisora de nuestra universidad. A pocos pasos de este bloque, localizaremos los laboratorios de ingeniería, física y química, ubicados en el bloque L. En esta sección, también tendremos acceso a nuestra biblioteca, en donde podremos hacer uso de sus múltiples servicios. Finalmente, hemos llegado a la última sección del campus. Nuestro recorrido acaba con los bloques H, J y el muro de escalar. En el bloque H, encontraremos un aula de clase inteligente y el salón de pintura. En el bloque J, están ubicados los talleres de diseño, donde se trabaja con cerámica, metal, madera y plástico, entre otros. Y a un costado, el muro de escalar, que hace parte de todas las actividades que tiene Bienestar Universitario para cada integrante de la familia Gran Colombiana. Ok, eso ha sido todo. Bienvenido al Poli, tu segundo hogar te espera. Politécnico Gran Colombiano